Hay un, perdón, por favor, por favor, es que hay un tema súper curioso, el COVID pues ya queda claro que no se acaba, o sea va para largo, pero también queda claro que ya no podemos pues poner el mundo en pausa, o sea eso ya no se puede, entonces este tenemos que con lo que sabemos del COVID tomar medidas y seguir la vida. Que si tienes clases, que si estudias, que si trabajas, que si aquí, que si allá, pues adaptarnos en la manera de lo posible, administrar nuestros riesgos y hacer vida. Singapur es uno de los países que mejor ha adoptado medidas para tratar de contener el problema del COVID y ya, pero ellos ya dijeron, a ver, el COVID no se va a acabar, eso ya queda claro, no se va a terminar, pero lo que sí queda claro es que es necesario vivir, ¿verdad? Entonces ellos han tomado la decisión de seguir ciertas medidas para que pues este el problema sea lo más leve posible y pueda el país continuar y eso este creo yo que va a pasar en todo el mundo, ¿no? Exactamente, ya Singapur da por hecho que es, que no hay posibilidades de detener o de llevar a casos ceros el COVID, sobre todo porque ya estamos viendo como en el caso del Reino Unido, de Israel, de Australia, ahora que en este, ¿cómo se llama? En, ay, donde tienen esta, bueno, en la principal ciudad, ¿no? ¿Londres o de dónde? No, de Australia. ¿Australia, en Sydney o? En Sydney, que ya estamos viendo que están subiendo los casos, a pesar de todo lo que han hecho. Todo el esfuerzo te quisieron, claro. A pesar de todos los esfuerzos, si se les dio un caso ya valió que eso, ¿no? Ya se esparció la mendiga delta. Entonces, pues bueno, ellos ya están conscientes de que básicamente será imposible reducir a casos cero el COVID, entonces su intención en los próximos meses es tener, ya tienen más o menos como un plan general de cómo pasar esta nueva normalidad. Lo que dicen que ahorita es primordial, obviamente, yo creo que todos los países le van a dar, digamos, una acelerada en Estados Unidos, ya se lo está dando, es en la vacunación. Al menos una dosis quieren cubrir que tengan la mayoría de las personas. Pero ya en un plan más ambicioso, quieren cubrir tres cuartas partes de la población lo más pronto posible, porque es lo que, digamos, va a detener sobre todo los casos graves. No se preocupa y que el COVID pase a ser como una gripe, ¿no? Que nadie se detiene, no paramos la industria ni las escuelas cuando hay gripe, ¿no? Simplemente, pues bueno, tienes gripe, pues no vas a la escuela, no vas al trabajo y se acaba. Claro. Pero no paramos todo el país. Mira, fíjate, los casos de Singapur, o sea, tienen desde septiembre que no han tenido olas. Fíjense, ¿sí? O sea, tuvieron dos olas pequeñas, la máxima llegaron a los mil y piquito de casos, ¿sí? En cuanto a fallecidos, pues también muy poquitos. O sea, realmente, mira, ¿te fijas? O sea, tremendo el manejo que hicieron en Singapur. La verdad es que sorprendente y a pesar de eso, ellos no consideran que le ganaron al COVID. Más bien es como, bueno, vamos a adaptarnos porque pues la vida tiene que seguir, ¿no? Entonces, pues yo creo que es lo que va, yo creo, ¿verdad? Que es lo que va a empezar a aplicar el gobierno de México, Estados Unidos. O sea, que de hecho ya se empieza a ver señales de esto. O sea, regreso a clases. ¿Por qué? Pues porque ya, pues sí, ahí están los casos, pero pues estamos trabajando en medidas, estamos trabajando en vacunación, pero tenemos que impulsar al país a que siga. Lo hacen obligatorio para que pues la gente y todos nos empecemos a psicológicamente adaptar a la nueva vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Y digo, obviamente, pues ahorita vemos comentarios, pero yo sinceramente creo que ya no hay vuelta para atrás. O sea, va a seguir abriéndose. Sí, de repente suben mucho los casos, cerrarán algunas cosas, pero ya no vamos a ver esos confinamientos muy, 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 muy cerrados, ¿no? Bueno, de hecho lo estamos viendo en Quintana Roo. O sea, Quintana Roo tiene muchos casos, muchos casos y no están cerrando el turismo ni lo van a cerrar, ¿no? O sea, ni se va a cerrar, digo, ya era para que estuvieran rojos. Entonces, lo que vamos a tratar de procurar todos es cuidarnos, seguir las medidas para no caer en los hospitales y, bueno, pues este, que haya espacios, ¿no? Ya sabemos qué hacer, ya sabemos qué hacer, la reconversión y en dado caso, muy extremo, que hubiera un disparo de casos, sobre todo de hospitalizaciones, pues también ya sabemos qué hacer. O sea, no hay duda de eso, sabemos perfectamente qué hacer. O sea, el gobierno mexicano sabe cómo hacer esta reconversión y cosas. Los pasos ya los sabemos, se puede volver a hacer. Esperemos que no se repitan. Yo creo que no vamos a llegar a tal grado, pero pues nunca se sabe. Este, pero sí queda claro también que el mundo tiene que continuar, ¿verdad? Bien raro el tema, pero pues lo que dice Singapur me parece, pues que es algo que ya sucede sin que lo digan, pero ya está sucediendo. Ellos lo que están planeando es que ya no se utilicen las pruebas de PCR, que son las más tardadas. Están utilizando más lo que son las pruebas rápidas. Aunque sean menos efectivas, pero como para tener más. Más rapidez, ¿para qué? Para ya no para confinar, digamos, las ciudades, sino para asegurarse. Ok, ahorita hay muchos casos. Bueno, cancela todo lo que son actividades sociales. Todo lo que sean reuniones con muchas personas se cancelan en este momento y reducir la cantidad de transmisión. Pero ya no vamos a tener confinamiento estricto de horarios, de restaurantes, etcétera, sino simplemente pues se cancelan ciertas actividades donde haya la posibilidad de aumentar los brotes. Este también ya se está estudiando lo que es el refuerzo. Ellos ya calculan que sería algo anual que se tendría que hacer. Ok, este esta vacunación ya están desarrollando el programa multianual de vacunación. O sea que año con año, al menos en su país, se va a hacer esto. Pues seguramente así va a ser en todos lados, ¿no? O sea, refuerzos, ya se habla de que las vacunas tienen que adaptarse a las nuevas variantes. O sea, pues sí, o sea, es lo que vamos a estar viviendo. Vamos a, yo creo que es poco a poco, pero vamos a ir mentalizando a esta nueva vida. A que los niños pues en un punto irán a clases híbridas o completas o lo que sea. O que habrá gente que a lo mejor diga yo sigo online y sigo trabajando online o sigo en clases online la mayoría del tiempo. Tal vez también, ¿verdad? Puede ser. Pero de que viene una adaptación a que podamos ya continuar con una vida relativamente normal, pues yo creo que sí. De hecho ya está, o sea, realmente si se fijan ya está. O sea, incluso en Estados Unidos y en países que ya están muy flexibles, pues en aviones o lugares así se sigue pues trabajando el tema de la mascarilla. Se sigue hablando de que si tú quieres ir para allá tienes que estar, pues vacunado y cosas así, ¿no? Dice Lirio, es una conocida doctora del INER. Sí. O sea, del INDER, bueno. Del INDER será. Sí, yo creo. Dice que están llegando muchos enfermos adultos ya con las dos dosis de Pfizer y están siendo entubados y graves. Es algo que puede pasar. No es, no es algo que esté 100%. La gente que ha fallecido. Sí, sí. Con vacuna doble. Con vacuna doble. O sea, que es algo que puede pasar. Se va a reducir la mortalidad. Hasta ahorita se ha demostrado que sí. Incluso los casos que han ido aumentando en la mayoría de los países. Pero sí es menos efectiva en personas muy grandes y es menos efectiva en personas con un bajo nivel de inmunidad. Eso es un tema que se sabe. Ahora otro tema. Aquí en Nuevo León, pero puede ser que se esté dando en varios estados de México. Para que estén muy atentos, porque estoy segura que alguien había comentado esto hace unos días. Se está dando una ola de personas que están llegando al INSS, al Seguro Social, con cuadros de diarrea. Pero dicen que son cuadros de diarrea fuertes. O sea, de tres, cuatro días. Y pues, ¿qué se está haciendo? Más o menos calculan que están llegando como diez personas a los centros con estos cuadros de diarrea fuertes. Entonces, ¿qué se está haciendo? Bueno, no se está pensando. Ah, siempre. Porque es común cuando hace calor. Hay más este evento por cuestión de que la comida se echa a perder más rápido y no nos damos cuenta. O hay gente que come cosas en la calle frías y a veces no están en las condiciones apropiadas. Pero hay que recordar que la diarrea también puede ser un síntoma del COVID. Entonces, se está pidiendo a las personas cuando tengan esto, pues que chequen si no tienen otra sintomatología. Como vómito, dolor de cabeza, temperatura. Porque entonces podría ser COVID. Entonces, para que chequen bien. Si empiezan con una diarrea fuerte, así que dices, oye, esto no es fuerte, chequen bien si están teniendo también problemas respiratorios u otra cuestión. Está aumentando entonces la diarrea en México, en Monterrey, Nuevo León. Parece ser que es como un poquito atípico. O sea, es normal que sea por el calor, pero como que está sorprendiendo la cantidad de gente. Igual puede ser COVID, dicho pues por las mismas autoridades. Obviamente, pues supongo que tendrán que investigar, hacer pruebas y todo esto. Tenemos un aumento de casos aquí en Nuevo León, ¿no? Hoy bajó un poquitito, pero todos los días hemos estado cercanos a los 200 ya. O sea, y es bastante, ¿no? Bueno, pues habrá que esperar a que haya un reporte ya más claro, pero si hay otros estados que tengan este problema, por favor, dejen su comentario. O sea, si ustedes, sobre todo que aquí, pues hay personas que trabajan en el sector salud en distintos estados, incluso en distintos países. Dejen su comentario si han detectado un aumento de casos en este tema. O sea, digo, hablando de casos y de países que, pues, empiezan a llamar la atención, Israel tiene un aumento de casos. O sea, este, digo, ya empieza a ser visible, porque teníamos casos de 10, 20, 30 casos. Ahorita estamos hablando de 140, 170 casos. Israel tuvieron más de 200. Sí, Israel tiene un crecimiento del 400% en casos de COVID. O sea, no es cualquier caso. O sea, digo, no son muchos números todavía, pero el porcentaje de crecimiento de la semana fue de 408%. Este, entonces, pues, digo, aquí en México fue del 15% y ya estamos preocupados. Claro, aquí no estamos tan bajo. Allá se nota más el crecimiento. Por los números. Porque estaban muy abajo. Entonces, cualquier incremento se multiplica mucho. Pero si lo vemos aquí en la pantalla, a ver si estaba ahí. Ahí está el Israel, 400%. Este, llama la atención Sudán, Nicaragua, con un 500% de crecimiento. Digo, así los países un poquito más grandes en cuanto a habitantes. Entonces, pues, está, a ver, ¿cuál es? Bueno, Belice, 100% crecimiento. Australia, pero también vienen de muy poquitos casos, ¿no? Vamos, pues, a otro asunto. Estaremos analizando esto. Los números no los comentamos ahorita porque, pues, es fin de semana. Están súper muchos. Ajá, no bien. Ni siquiera los de la India, que normalmente los reportan bien en fin de semana. Pues, hoy vienen todos cortados. Porque, pues, la gente tiene que descansar. Entonces, pues, bueno, hasta el martes. Yo creo que ya comentamos los números otra vez. Porque mañana, lunes, pues, son los números del domingo. Así que tampoco tienen mucho caso. Vamos, pues, a el clima, ¿no? Vamos, pues.